Vamos a cerrar con la canción de ustedes, Amante Ay, tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta, la toma, Rafa Yo solo espero y quiero contigo una respuesta Seamos amantes, me sacas un ratico a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes, me sacas un ratico a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, déjame moverte esa boquita, nada más Quiero mil quinientos besos tuyos, nada más Llámame a usted, llamo, dile ahora, ay, 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 ya Aprovecha que esta promoción no viene más, vamos a amarte Me saca su rato y conmide estar de tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, vamos a amar ¡Viva los niños de Colombia! Camilo José, hijo de esa banda larga Y toma el mundo arriba, arriba, arriba Amante, amante Y me dicen que lo besas con los ojos abiertos Porque si lo cierras, te aparezco yo, te aparezco yo Y hermanito Oscar Pandoja El futuro del Atlántico, compañero Y Yeri Y el gasto Y Jamie Y Emily Y el que volvió Patián Yeli Valeria Intento Y déjame molerte esa boquita nada más Quiero que el 500 besos tuyos nada más Llámame o te llamo, dile ahora y ahí está Aprovecha que la promoción no viene más Seamos amantes Me sacas un ratico a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes Me sacas un ratico a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y todo el mundo arriba, arriba, arriba Ay Seamos amantes Como decía tu papá este Que viva la mujer Arriba, 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 arriba Sabana larga está conmigo Levántame los ponchos, los pañuelos, los sombreros Las calluchas Pero quiero ver a todos esos bonos, los sombreros, arriba, arriba, arriba Y a la cuenta de tres Se formó Se formó Se formó Se formó A la una Allá atrás Y se formó la locura Una bulla Oye, yo sí Y todo el mundo Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba De aquí para allá De aquí para allá Y de aquí para allá Muchas gracias mi pueblo Gracias 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 Gracias